bienvenidos queridos amigos y hermanos a esta transmisión estamos en la semana del 27 de julio al 2 de agosto estamos sorprendidos de lo rápido que va el tiempo pero aquí estamos aquí seguimos en esta transmisión vamos a estar considerando cómo podemos preparar la asignación de cuatro minutos de la lectura de la biblia éxodo capítulo 12 versículos 1 al 20 basado en la lección número 5 como hemos mencionado en anteriores transmisiones es importante primeramente repasar pero primeramente antes que nada hacer una breve oración usted puede pausar este vídeo y puede orar de a jehová que bendiga sus esfuerzos por aprender por prepararse y por entender esta información dicho eso vamos a ver directamente la lección entonces ahí está capítulo 12 versículos 1 al 20 no es todo el capítulo es un capítulo extenso la lección número 5 es leer con exactitud entonces la idea es aplicar esta lección en la porción de éxodo 12 1 al 20 pablo exhortó a timoteo a aplicarse a la lectura pública también a aconsejar y enseñar por eso es importante leer con exactitud y cómo se hace qué significa esto leer en voz alta exactamente lo que está escrito entonces aparentemente suena fácil pero la realidad es que muchas veces en la televisión observamos muchas personas de este sistema que no saben leer correctamente y da pena la verdad da mucha pena pero afortunadamente la organización de jehová nos capacita para hacer algo tan importante como la lectura la lectura en la congregación es un privilegio con el tiempo nuestros hermanos que leen bien pueden convertirse en lectores públicos en el estudio de la revista atalaya y en el estudio bíblico de la congregación es un privilegio muy especial cómo podemos entonces leer con exactitud bueno esto implica un precio y ese es prepararse bien investigar por qué se escribió el pasaje aprender a leer grupos de palabras en vez de palabras sueltas no añadir ni cambiar ni quitar palabras y note esto muy importante respetar los signos de puntuación como la coma el punto los signos de interrogación de admiración etcétera respetar los signos de puntuación si no se respeta una coma un punto cambia completamente el sentido de la lectura algo que puede ayudar también es pedirle a un amigo disponible que nos escuche leyendo y que nos diga qué palabras leímos mal si por asunto de tiempo o de falta de disponibilidad no hay nadie podemos grabarnos a nosotros mismos en nuestro dispositivo móvil ahí hay una aplicación de grabadora de sonidos y podemos grabarnos a nosotros mismos leyendo dice también pronuncie todas las palabras correctamente si no sabe cómo se pronuncia una palabra escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida ayuda a un buen lector estamos viendo hermanos que pedir ayuda o recibir ayuda para una asignación no es un pecado no tiene nada de malo puede hacerse aquí está la base por eso estamos llevando estas transmisiones dice también hable con claridad pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza levantada y abriendo bien la boca hay personas que hablan entre dientes y no abren bien la boca hay que abrir bien la boca y no leer con la cabeza agachada sino con la cabeza al frente esfuércese por pronunciar bien todas las sílabas no exagere la pronunciación si lo hace su lectura sonará poco natural parece que con estos consejos ya tenemos claro cómo leer con exactitud entonces aquí el capítulo 12 Jehová está dando instrucciones a Moisés versículos 1 y 2 es Jehová el que está hablando de hablar a Israel dar instrucciones sobre el día 10 del mes tomar un cordero si la familia es pequeña o si la familia es grande deben compartirlo proporcionalmente el estado en el versículo 5 del carnero o cordero muy sano habían requisitos que Jehová dejó claros 6 tienen que guardarlo hasta el día 14 del mes de Nisan y toda la congregación tiene que eliminarlo al anochecer luego en el versículo 7 salpicar los postes laterales y superior de la puerta de acceso principal sigue hablando en el versículo 8 deben comerse la carne esa noche 9 no se coman ni un solo pedazo crudo ni hervido 10 no guardar nada 11 deben comer teniendo el cinturón atada o las caderas ceñidas sandalias puestas y bastón en mano comer rápidamente es la pascua de Jehová esta noche recorreré Egipto y eliminaré a los primogénitos de toda clase juzgaré y castigaré yo soy Jehová es el final del 12 la sangre servirá de señal entre yo y ustedes cuando vea la sangre no les pasará nada versículo 14 ustedes deben recordar este día es un día para Jehová generación tras generación 15 comer pan sin levadura masa fermentada si y cualquier persona que coma algo con levadura entre el primer y séptimo día tiene que ser eliminada 16 el primer día celebrarán una reunión santa no se debe hacer ningún trabajo estos días esto es todo lo para entender de qué está hablando la lectura 17 ustedes deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura porque sacaré multitudes de Egipto 18 en el primer día del mes deben comer pan sin levadura 19 por 7 días no debe haber masa fermentada en sus casas 20 no coman nada con levadura en todas sus casas comerán pan sin levadura que es el punto aquí todos estos versículos Jehová está hablando Moisés no está diciendo nada son palabras de Jehová entonces vamos a prepararnos bien a conciencia porque si lo entendemos bien estamos leyendo las palabras de Jehová a la congregación esto merece mucho respeto mucho decoro hacerlo con la actitud apropiada no como si estuviéramos leyendo una revista de chistes o un periódico esto es algo muy sagrado entonces vamos a escuchar cómo podríamos nosotros leer capítulo 12 entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto este mes marcará el comienzo de los meses será el primer mes del año para ustedes hablen ante todo el pueblo de Israel y díganle el día 10 de este mes deben tomar un cordero por familia un cordero por casa pero si su familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero ustedes deben compartirlo en su casa con el vecino más cercano deben repartírselo tomando en cuenta el número de personas y la cantidad que cada una se vaya a comer el carnero joven debe ser un macho sano y tener un año de edad pueden elegir un cordero o un cabrito tienen que guardarlo hasta el día 14 de este mes y toda la congregación del pueblo de Israel tiene que matarlo al anochecer luego deben salpicar con parte de la sangre los dos postes laterales y la parte superior del marco de la puerta de entrada de la casa donde lo comerán deben comerse la carne esa misma noche tienen que asarla al fuego y comérsela con pan sin levadura y verduras amargas no se coman ni un solo pedazo crudo ni hervido en agua hacenlo todo al fuego incluidas la cabeza, las canillas y las vísceras no guarden nada de carne para la mañana siguiente si les queda algo para la mañana deberán quemarlo en el fuego deben comer teniendo el cinturón atado las sandalias puestas y el bastón en la mano además deben comer rápidamente es la pascua de Jehová esta noche recorreré todo Egipto y mataré a los primogénitos de todos los hombres y los animales que hay en la tierra de Egipto juzgaré y castigaré a todos los dioses de Egipto yo soy Jehová la sangre servirá de señal en las casas donde estén ustedes cuando llueve a la sangre los pasaré por alto y la plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de Egipto ustedes deben recordar este día celebrando una fiesta para Jehová deben celebrar la generación tras generación este es un estatuto permanente deben comer pan sin levadura durante siete días así que desde el primer día deben sacar la masa fermentada de sus casas porque cualquier persona que coma algo con levadura entre el primer y el séptimo día tiene que ser eliminada de Israel el primer día celebrarán una reunión santa y el séptimo día otra reunión santa no se debe hacer ningún trabajo en esos días solo podrán prepararse la comida que cada uno necesite comer ustedes deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día sacaré a sus multitudes de la tierra de Egipto tienen que celebrar este día generación tras generación este es un estatuto permanente en el primer mes deben comer pan sin levadura desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21 por siete días no puede haber masa fermentada en sus casas cualquier persona sea un extranjero o un natural del país que coma algo con levadura tiene que ser eliminada del pueblo de Israel no coman nada con levadura en todas sus casas comerán pan sin levadura fueron tres minutos con 35 segundos entonces ya con esto hay una idea de cómo podría presentarse esta asignación esperamos que les haya sido de beneficio especialmente si ustedes tienen esta asignación les mandamos un fuerte abrazo bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima